O sea, yo leí los libros con 12 años, acabé la última peli cuando ya tenía 16, 17 años, o sea, ha sido toda mi adolescencia, yo a tope con Robert Pattinson y con Edward Cullen, y claro, ahora que me estoy leyendo este último libro, estoy viendo cómo de repente nada tiene sentido. O sea, es como que estoy súper triste, bueno, triste y contenta a la vez, porque he visto cómo he madurado tanto. Bueno, has crecido tú más que los libros. Exacto, cómo ha llegado a mí el feminismo y me ha abierto toda la... O sea, es increíble, este señor Edward Cullen es un maldito acosador de mierda, este chico no está bien, o sea, no está nada bien, de esa relación no hay nada bien entre esas dos personas. Y yo estaba súper enamorada de Edward Cullen y decía, Dios mío, este es el novio perfecto. No, no lo es. Entonces mi guá es para que la gente se vea Crepúsculo y vea lo que no está bien. Pero no reniego ni renegaré nunca, nunca, nunca de Crepúsculo, porque para mí, real, que fue, ha sido mi vida. Fíjate. Ahora te va a pasar, porque yo he estado por ahí como persona mayor, que cada vez que ya vayas a ver algo, o algo que era de tu infancia, que te gustaba mucho, que salga una nueva o lo que sea, tu mente va a pensar el argumento y va a empezar a analizar, y va a llegar un momento en que vas a decir, no, no quiero volver a verlo porque prefiero mantener el buen recuerdo. Es que yo hice mal, hice mal. Yo me vi las pelis en el confinamiento, hacía muchísimo que no las veía, y dije, Dios mío, esto no está, o sea, es que no, 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 no está bien. Pero que vivimos de un mundo absurdo y tremendo. ¿Cuántos directores favoritos tuyos se cayeron con el feminino? No, no, es que no puedo. El 80%. Pero el único que se mantiene de verdad, te lo juro, es John Waters, tío. Y Lynch tampoco. Nadie, ¿eh? Es que no, o sea, sí, sí, siguen siendo mis directores favoritos porque mi educación sentimental y mis seguimientos están ahí y yo no quiero tocarlo. Y además, los escondes, ella tiene fotos y figuras de sus directores favoritos escondidos en la estantería. Es que me duele mucho quitar, es que, a ver, claro, hay gente que los tengo en figuritas y no sé qué, y me duele tanto quitarlos que les he puesto cosas delante. Pero el feminismo, como toda evolución ideológica, es muy doloroso. El feminismo es muy doloroso y dejas amigos por el camino. Sí, muchas cosas. Te pasa con cualquier evolución política. Pero a mí que me encantaba. Le está pasando a mucha gente con Felipe González. A mí me encantaban todos los directores estos clásicos europeos. Bueno, clásicos, más de cine de autores europeos y no sé qué son. Machilullos todos. O sea, Godari. Claro, pero es que claro. O sea, con lo importante que han sido para mí, tío, tú lo sabes. Sí, sí. Y ahora es que lo pienso y digo, no, 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 no. O sea, no lo quiero ver. Y mira que yo te lo decía, ¿eh? Yo te lo decía. El que me decías. Te decía, cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto, que son unas piezas. Cuidado con Trujillo. Cuidado con Trujillo. Cuidado con Trujillo. Que se le debe venir. Tío, es que en Trujillo hay una película que en un momento me parecía increíble, que se llamaba El amante del amor, que yo la había visto mil veces, es que hay una escena además que es un hombre que empieza a relatar cómo para él es ver a las mujeres saliendo de la fábrica. Y entonces empieza a decir cómo son las piernas de las mujeres con las faldas. Y para mí era una escena preciosa. Y ahora lo veo y digo, puto pervertido de generado, hijo de la gran puta. O sea, y esa película que la he regalado y todo. O sea, y es como, Dios, es que no puedo. Pero, bueno.